Una ayuda para Kevin. Kevin es un joven de 24 años con múltiples condiciones de salud, parálisis cerebral, microcefalia, epilepsia y escoliosis. Hace 8 años en su familia tuvo que mudarse a los Estados Unidos en busca de ayuda para sus múltiples condiciones. Debido a las condiciones del tiempo en el área que viven, las guavos que utilizan para transportar a Kevin se vio afectada. Es por eso que buscan ayuda para poder costear los gastos de arreglos, ya que es el único medio de transporte para sus citas. Sería de gran ayuda para Kevin y la familia Ramos Santiago, que usted, ese ATH móvil que está ahí, que es el 939-405-7395. Si usted lo siente, envíele un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, lo que usted entienda, 20 dólares, lo que usted sienta de corazón. Una familia le hace falta ese dinerito en este momento. Hoy por ello, mañana no sabemos por qué. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Vengo ya, vengo ya. Opera ya, ATH móvil. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Gracias!